No todo está perdido. Hace pocos días atrás, quizás en conmemoración de este 24 de marzo, la justicia federal nos dio una profunda esperanza en que el rol de esa señora de ojos vendados sea trascendente, como lo debería ser siempre. La Cámara de Casación Penal, cuando analizó el caso de los cómplices civiles de la dictadura militar en Formosa, señaló claramente que los delitos cometidos eran mucho más graves de los que había especificado la sentencia condenatoria y que por lo tanto debían los jueces del Tribunal Oral Federal dictar una nueva sentencia adecuándolas a la gravedad de los hechos vividos en aquel entonces. Eso los convierte en criminales de lesa humanidad, a la pata civil de la dictadura militar. Ante este escenario que se nos presenta difícil, complejo, dinámico, sabemos que solamente son tres posibilidades las que tenemos para poder continuar el proceso histórico que merece nuestro pueblo. Unidad, organización y solidaridad para enfrentar todas las adversidades que se nos presenten. Los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos están presentes hoy y siempre, nunca más.